Pintame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella a mí devuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan, las chanzas, señalan Se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos Despiertan, sarcasmo en la vecindad Aparentemente, ella es feliz Y se rulan de frente De ti, de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan, las chanzas, señalan Se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos Despiertan, sarcasmo en la vecindad Aparentemente, ella es feliz Y se rulan de frente De ti, de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Y le gusta mi bachata, amiguita Suena a Núñeo, ve Aparentemente, ella es feliz Y se rulan de frente De ti, de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Decidí Que voy a seguir mi vida sin ti Decidí Que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Asimismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Asimismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante Fui un estúpido e ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di No te sorprendas si hoy no estoy en ti Porque tú no tuviste el valor Para hacerme feliz No voy a negarlo Te amé con locura Y daba hasta la vida por ti Por sumiso Tus maldades viví Si tú no tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti Nada es bueno Egoísta Y ya No significas nada para mí De qué forma te lo voy a decir Te conozco Tú no quieres a nadie Egoísta Déjame vivir mi propia vida Víncia Otra vez Música 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 Te doy mi palabra que no hay rencor Tan solo te reclamo tu traición Mi destino ya no lo decides tú No voy a negarlo, te amé con locura Y daba hasta la vida por ti Por sumiso tus maldades viví Sí, y ya no significas nada para mí ¿De qué forma te lo voy a decir? Te conozco, tú no quieres a nadie Egoísta Tú no tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti, nada es bueno Egoísta Déjame vivir mi propia vida Música 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 Tú fuiste para mí En esta vida todo Mi razón de vivir Y me dejaste solo Solo pensaste en ti Cuando más yo te amaba No me importó sufrir Aún así te esperaba Me cansé de esperarte A que te decidieras Lo decidiste tarde Y ya ves lo que queda En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera una huella De cuánto te amaba Me cansé de rugarte Que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde Y ya no soy el mismo Te creíste que eras La dueña del mundo Y me pusiste a prueba Misoteando mi orgullo Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda Y aquel amor De ti no queda nada Nada, nada Ni siquiera una huella De cuánto te amaba Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor Es que soy Príncipe otra vez Me cansé de enojarte A que te decidieras Lo decidiste tarde Y ya ves lo que queda En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera una huella Te gasté en mi alma Me cansé de rugarte Que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde Y ya no soy el mismo Te creíste que eras La dueña del mundo La dueña del mundo Y me pusiste a prueba Misoteando mi orgullo Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor De aquel amor En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera un recuerdo De cuando te amaba En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera una huella Te gasté en mi alma Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor Príncipe dores Príncipe dores Al conocernos me prometiste Darme tu amor Para toda la vida Pero muy tarde Me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas Mentiras Dejaste que de ti Me enamorara Que me acostumbrara Solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Mi condena Tú no debiste estar Conmigo siendo ajena No ves cuánto me hiere Tu traición Yo que soñaba Con hacerte Solo mía Con tu error Me lastimaste El corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía El príncipe de la machata Música Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena Si no ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena 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 Ay, 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 ay Ven a eso por una vez Ya nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoce tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Y quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Y quién, quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más? ¿Quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime, quién eres tú 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 Me gusta eso Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Y quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Y quién, quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más? ¿Quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime, quién eres tú Dime, quién eres tú Dime, quién eres tú Dime, quién eres tú Tu príncipe otro reto Te fuiste y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora dices que no me olvidas Que estás arrepentida Como te voy a creer Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tu dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mi no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no 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 Exclusivo de corurbano punto com Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mi después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes Tú no tienes su pena de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su pena de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tú no tienes su pena de vencimiento NINSE CORTRAVA ESC Cuando quieras irte dímelo y mire contigo amor Porque no será fácil dejarte libre el camino Después que sembraste tanto amor en mi corazón No será fácil para ti liberarte de mi Contigo aprendí que en un beso se entrega el alma amor Y que una caricia vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí ¿Qué sentido tendría mi vida si no estás aquí? No te vayas, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No, 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 no Contigo aprendí que en un beso se entrega el alma amor Y que una caricia vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí Qué sentido tendría mi vida si no estás aquí No te vayas, no, no me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía y no podría vivir sin ti No, 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 no te vayas, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no Píncipe otra vez Me duele ver los rayos de un sol que hoy ha nacido Rayendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo Te esperaba con ansiedad al día de tu llegada Bien dice el dicho que es causa del olvido en la distancia Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor Me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé Con la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufro tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte de ese amor Al yo ver que te perdía Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo y muerto Por dentro Desde que me dejaste Música 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 Aún me cuesta aceptar a creer que jugarás conmigo Me ignorabas, te alejabas frente a tus amigos Me has dejado tan vacío, triste y malherido Pero ya verás que la vida te cobrará Mi dolor y tu maldad Y te veré llorar Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufre a conciencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba Al yo ver que te perdía Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Conmigo y volver Conmigo y volver Conmigo y volver Conmigo y volver Desde que me dejaste ¡Verdad! ¡Gracias! Píntame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcajas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despiertan Sarcasmo en la vecindad Aparentemente Ella es feliz Y se burlan de frente De ti, de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Amores Que causan Las chanzas Señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despiertan Sarcasmo en la vecindad Aparentemente Ella es feliz Ella es feliz Seguran de frente De ti, de mí Y que parezca gente La careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Tu príncipe otra vez Taquim Y le gusta mi bachata amiguita Suena Y que parezca gente Ella es feliz Que levante De ti, de mí Y que parezca gente Tんな careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Asimismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Y no encuentres un amor Y no encuentres un amor Piense por otra vez Y no encuentres un amor Y no encuentres un amor Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón, pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor, por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor, cuando estés en otros brazos Si no encuentres un amor, así como el que te di No te sorprendas si hoy no estoy en ti Porque tú no tuviste el valor, para hacerme feliz No voy a negarlo, te amé con locura Y daba hasta la vida por ti Por sumiso, tus maldades viví Si tú no tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti, nada es bueno Egoísta Y ya no significas nada para mí ¿De qué forma te lo voy a decir? Te conozco, tú no quieres a nadie Egoísta Déjame vivir mi propia vida 20 segundos Otra vez Te doy mi palabra Te doy mi palabra, que no hay rencor Tan solo te reclamo tu traición Mi destino, ya no lo decides tú No voy a negarlo, te amé con locura Y daba hasta la vida por ti Por sumiso, tus maldades viví Si Y ya No significas nada para mí ¿De qué forma te lo voy a decir? Te conozco, tú no quieres a nadie Egoísta Tú No tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti, nada es bueno Egoísta Déjame vivir mi propia vida Déjame vivir mi propia vida Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo, siento ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía El príncipe de la machata Ay, qué lástima me da Me dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo, siento ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena 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 Gracias por ver el video